Y bueno, recuerda que la calidad del aire, como arrancábamos en este espacio, no se encuentra nada bien. Hoy se regresó a una fase de contingencia, estamos en fase 1 y esto preocupa a la gente porque también tiene efectos sobre la salud. Para hablarnos justamente sobre la calidad del aire, le agradezco que nos tome la llamada a Beatriz Cárdenas, directora general de gestión de calidad del aire aquí en la Ciudad de México. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Beatriz, ¿cómo podemos esperar en el resto del día la calidad del aire y cuál es el pronóstico para las siguientes 24 horas? Pues mira, el pronóstico que teníamos para el día de hoy se está confirmando. El sistema de alta presión continúa afectando esta parte del territorio en la que se encuentra la zona metropolitana del Valle de México. Esto lo que ha hecho es que hay muy poco viento. Los contaminantes que se van generando van reaccionando y no se dispersan, se empiezan a acumular en algunas zonas. Esto aunado a la alta radiación solar que tenemos, pues hace que la reacción que hace que se formen estos contaminantes sea más rápida. En estos momentos tenemos a las dos de la tarde tuvimos el mayor valor de mala calidad del aire de 142 puntos del índice de calidad del aire en la delegación Gustavo Amadero. Es muy posible que en la próxima hora aún aumenten los valores. Tendremos que esperar a cada hora que tenemos el valor promedio de la hora anterior. Pero tenemos estimado que podemos pasar hoy también los 155 puntos. Beatriz, tenemos en pantalla justamente esta página que funciona en los sistemas de computadoras de escritorio. Está la aplicación que también se llama Aire, que nos indica justamente esto que nos platicas. ¿Cómo está la calidad del aire? En esos momentos, como lo decíamos, es mala, está entre 101 y 150 puntos y meca, pero el daño para la salud sí lo hay. Los niños, adultos mayores, personas que realicen actividad física intensa o con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben limitar los esfuerzos al aire libre. ¿Así es? Así es y qué bueno que lo menciona porque en efecto esto es parte del objetivo principal de tener esta revisión de los niveles de calidad del aire y difundirlos a la ciudadanía, ya sea con la página, ya sea a través de ustedes, que nos ayudan mucho, o con la aplicación móvil, es que las personas puedan saber, dependiendo del lugar en donde se encuentran, cuál es la calidad del aire y por tanto tomar algunas precauciones. Ahorita justamente en el mapa ustedes podrán ver que hay delegaciones, estaciones de monitoreo en donde todavía la calidad del aire es regular. Entonces, bueno, las personas podrían tomar algunas decisiones en función de esta información. Es muy posible que en las próximas horas la mala calidad del aire sea generalizada porque no se están moviendo los contaminantes. Pero aquellos que están en los puntos en donde se indica una mala calidad del aire, bueno, las recomendaciones es sobre todo para la población sensible, que son niños, adultos mayores, y personas que tengan algún tipo de enfermedad respiratoria y cardiovascular. Muy bien. Y también para las personas que van a hacer actividad física intensa. Entonces, lo que se pide es que, si no es que no pueden evitar, que reduzcan al máximo el tiempo de exposición al ozono. El ozono es un contaminante que es inestable. Entonces, una vez que uno está dentro de edificaciones, la concentración del ozono es muy baja. Por eso mismo, no exponerse en estas condiciones. Beatriz, te agradezco mucho y mantenemos la conversación contigo para seguir muy de cerca cómo afecta nuestra vida cotidiana la calidad del aire aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos mucho a Beatriz Cárdenas, Directora General de Gestión de Calidad del Aire aquí en la Ciudad de México, que nos esté informando sobre un tema que sí afecta nuestra salud. Agradecemos mucho a Beatriz Cárdenas, Directora General de Gestión de Calidad del Aire aquí en la Ciudad de México.